Ahora, todo sube de precio. Facturas, impuestos, comida... Pero la señal de televisión TDT sigue siendo gratis. Caracol Televisión y RCN Televisión te entregan sus canales y lo mejor de la programación a través de la TDT sin que debas pagar un solo peso. Esta es la mejor opción si los quieres ver gratis y en alta definición. La antena y el decodificador son muy fáciles de encontrar. Búscalos en almacenes de cadena, tiendas especializadas en tecnología o en tiendas online. Tú mismo te puedes conectar. Verifica la cobertura TDT. Si tu televisor fue comprado después del 2014, seguramente solo necesitas una antena para conectarte. Si tu televisor lo compraste antes del 2014, es probable que necesites un decodificador con la antena. Recuerda, siempre necesitarás de una antena para recibir la señal TDT. No te acostumbres a pagar por lo que ya tienes gratis. Con la TDT, olvídate de los pagos mensuales. La señal siempre es gratuita, con más contenido y los canales que siempre ves. TDT, la señal de televisión gratuita.